¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo sé que ha habido tres vídeos seguidos en estos días, pero este vídeo era S.O.E.C. ¿Por qué? ¿Por qué? Pongan atención. Nos vamos a la hacienda maldita. Repito, nos vamos a la hacienda maldita. Ya saben, me dijeron no te vayas y pues sí voy a ir. No se preocupen, bueno, o sea, ya saben, no se preocupen que nosotros, mi equipo y yo, ya verificamos que todo está en orden, que todo sea verídico, el lugar y demás y todo está perfecto, por lo cual nos vamos. Así es, nos vamos a meter a la hacienda y pues vamos a ver qué tal. Este es uno de los lugares como más pues con más actividad al que yo he entrado. Como yo les había dicho en videos anteriores, pues yo esperaba así como que autorización para entrar porque no me gusta meterme así como por ejemplo el nuevo reto que hay en TikTok, de que todo el mundo se mete a la feria de Chapultepec y luego lo saca la policía y pues bien arrestados, ¿verdad? O sea, yo no quiero hacer ese tipo de cosas porque pues no. Entonces siempre todo bien en orden y ahora sí, ya ha verificado todo, les digo, mi equipo y todos estamos de acuerdo en qué vamos a ir, pues continuamos con lo demás. Ahora, ya nos pusimos en contacto con las personas, les digo, ya verificamos que todo esté muy bien y nos enviaron unos audios más, o sea, como que recopilaron experiencias de diferentes personas que viven alrededor para verificar que sea, o sea, que la actividad esté fuerte. Entonces vamos a escuchar dos audios, son dos diferentes personas que vivieron experiencias paranormales fuertes alrededor de esto, del mismo terreno, para que ustedes escuchen por ustedes mismos, ¿a dónde nos vamos a meter? O sea, va a estar muy fuerte, va a estar muy interesante también. Tienen que seguirme en todas mis redes. O sea, ahora sí que la exploración bien bien va a estar aquí en YouTube, pero en todas mis redes va a haber más material. Es decir, por ejemplo, si me siguen en Instagram, en historias de Instagram, voy a estar en tiempo real subiendo y les aviso, nos vamos ya de que el fin de semana. O sea, entonces síganme en mis redes en Instagram para que vean como en tiempo real cómo es, cómo se va desenvolviendo todo. En TikTok también voy a estar subiendo fragmentos y obviamente aquí en YouTube. Ahora, otras veces que he ido de exploraciones pues súper de principiante, ¿no? O sea, cuando recién estaba iniciando en mi canal, pusimos una casa embrujada y pues sí, no llevábamos bien todo el equipo y ahora va a ser súper diferente. Por lo cual, yo espero que les guste mucho, que apoyen mucho ese video porque va a estar muy interesante. Estoy haciendo como esto súper bien para que ustedes disfruten este contenido y si les gusta cómo se va a armar esta vez, buscar pues más lugares, ¿verdad? Y cada que me llegue una oportunidad así, pues aceptarla. Porque ahora sí estoy consciente de que les gusta, de que se va a hacer todo bien, probo y todo, ¿ok? No crean, estoy un poquito nerviosa porque yo nunca, o sea, a pesar de que soy de San Luis Potosí y en San Luis Potosí hay muchas leyendas de Nahuales, yo nunca he estado cerca de uno y como les dije en el video pasado, a mí me suena, la experiencia pasada, si no han ido a ver el video, se los voy a dejar aquí en una pestañita para que vayan, fue el primer audio que nos mandaron junto con el mail donde nos decían que se aparecía como un mono, que varias personas habían visto un mono pero con una cara muy fea y pues no era un mono, o sea, no un mono normal. Entonces yo quiero pensar que es como un Nahual, o sea, un brujo que se transforma en animal, que es el que anda por ahí. Y pues bueno, adelante con los audios y ahorita les enseño unas cositas que tengo aquí para llevarme a esta exploración. Así que adelante con los audios y mientras estamos escuchando los audios que me enviaron, vamos a ver unas imágenes porque también pedimos imágenes para ver el lugar más o menos y aquí se las voy a poner para que ustedes vean a dónde es que vamos a ir junto con los audios. Así que tráiganse su botanita para que escuchen y imagínense en su mente a dónde vamos a ir y qué experiencias nos van a pasar. Así que corre audio con imágenes. Adelante. Esa vez que entramos nosotros en la hacienda, este, para empezar entramos en la noche, no íbamos de machitos. Esto fue un día. Entramos en la noche, íbamos como seis personas, había un desmadre, obviamente. Recorrimos toda la hacienda y tal parecía que alguien nos seguía. Se sentía y se sentía la mirada. Entonces empezaban a pasar cosas como que, no sé, como bien raras. Aparte empezaban a salir un chingo de murciélagos y ese pedo. Y era como de ¡ay! Entonces decidimos abrirnos. Dijimos adiós. Nos salimos y al siguiente día por la mañana entra mi papá, entra mi hermana, mi cuñado y yo. Y ahí empezamos a agarrar los libros, empezamos a leer las fechas, nombres que traía, mil novecientos y tantos, mil ochocientos y algo fue la fecha más, más antigua que yo vi. Y alguien nos dijo que había un sótano. Entonces, pues ahí vamos de curiosos, ¿no? Digo, ya en la mañana, ya viendo con la luz del día la hacienda y ese pedo, pues empezamos a movernos como más tranquilos. Dimos con el sótano. Por el espacio que haya para la entrada del sótano, yo no pude entrar. Aparte no quería, porque la escalera que estaba hacia abajo era de palo y se veía como muy antigua. Entonces baja mi cuñado, baja creo alguien de mis primos y decían que abajo había como lockers y ese todo muy húmedo, que se sentía como una mala vibra ahí. Se salen. Mientras ellos están adentro, mi papá y ellos seguimos viendo los libros, leyendo algunos póster que estaban ahí, algunas balas, machetes. De repente, así de la nada. Mira, mi hermana estaba en la puerta que está como hacia el sótano vaya, pero no es puerta, es como un ropero que lo abres y la parte del piso, por así decirlo, del ropero, es como una puertita del sótano. ¿Me explico? Entonces mi hermana estaba ahí arriba en el sótano esperando a que saliera mi cuñado. Mi cuñado y mi primo estaban abajo y mi papá y ellos estábamos en otro cuarto y de repente nos aventaron algo. Pareciera como si yo había sido como una bala, como si alguien la agarró y nos la aventó. No nos pegó a nadie, pero sí estuvo muy como de achis, pues nada más estamos nosotros, los huevos están abajo, la otra persona está con ellos, en este cuarto nada más estamos tú y yo. Y eso que nos aventaron salió, bueno, entró de afuera, así como, no sé, pero escuchó muy fuerte. Y la mala vibra se siente bien, como el, no sé, bien raro. Salimos de ahí, porque para esto nos metimos por una ventana. Entonces nos salimos, nos bajamos, salimos ya de la hacienda y al menos a mí en lo particular, yo me sentía como bien triste, como bien desganado, como no sé. Platicándolo con alguien que sabe del tema, me dijo es que pues a lo mejor te absorbió la energía, porque al final de cuentas esa energía la que está ahí, te absorbió la energía que traías. Eso fue lo que pasó. Un día que anduve allá aproximadamente por Semana Santa, un día en la noche me quedé a dormir en la camioneta, cuando me dieron ganas de ir al baño aproximadamente por ahí tres, cuatro de la mañana y salí a hacer del baño. Y cuando estaba haciendo el baño me dieron ganas de estornudar y al estornudar escuché una voz que me contestó salud, volteé, busqué por todos lados y no vi a nadie. Me dio un poco de miedo, pero pues igual no pasó nada, me volví a subir. A la camioneta me quedé dormido, al día siguiente le comenté a mis familiares de que me había pasado algo extraño, que yo había salido al baño de la camioneta y estornudé y alguien me contestó y no vi a nadie, se me hizo extraño. Y si les comenté, dijeron que pues igual no pasaba nada. Ok, así que ya que escuchamos todo, vean cómo son diferentes personas que viven en el mismo terreno, en la misma área, en la misma área o en el mismo área, no, en la misma área y que han tenido diferentes experiencias, lo que nos quiere decir que alrededor de todo está muy fuerte la actividad. Ahora bien, como les dije, vamos a llevar ahora sí equipo todo muy bien, pero obviamente yo también me tengo que preparar, o sea, no nada más vamos a ir así de que así a lo loco, no, porque también tenemos que ir a protegernos nosotros así como, o sea, con cruces y demás. Vamos a ir a preguntarle a un padre, así que oiga, que nos podemos llevar para protegernos porque uno nunca sabe, ¿no? O sea, como qué tipo de energía hace, si se me va a pegar, si me la voy a traer, o sea, no queremos, no más queremos como que ir a investigar y regresar sin ningún invitado extra. Pero bueno, eso va a ser en otro video más adelantito, tenemos que ir a buscar protección, eso sí o sí. Ya hasta mi mamá me dijo de que no vas, sí, no llevas protección. Y bueno, entonces pedí unas cositas aquí. Yo creo que ustedes ya los vieron en diferentes, pues a lo mejor exploraciones o si ven mucho contenido paranormal o exploraciones, siempre llevan estas varitas que se mueven, ¿ok? Aquí les voy a decir, aquí me mandaron como las instrucciones y dice básicamente que esto las voy a sostener bien para que ustedes puedan ver. Así tienen que estar, ¿ok? ¿Sí ven? Derechitas, así, o sea, así derechitas, así las tengo que agarrar. Obviamente sin agarrarlas de aquí, son el puro puño, esto es lo que se tiene que agarrar y pues lo que se mueve es la energía que hay. Si no hubiera energía alguna, pues se mantuvieran así derechitas como ustedes la están viendo, pero si justo ahorita corren a mi Instagram, porque ahorita, o sea, justo ahorita acaban de llegar, entonces las abrí y mi mamá y yo las probamos en el closet, en los cuartos y ahí les subí como dan toda la vuelta así, o sea, hasta leí un comentario de alguien que me puso de que con toda esa energía iluminas Las Vegas y yo pues sí, tal cual. Entonces nos acercamos aquí a Closet de Choc. No, no tienen una idea. Pueden ir todavía, las historias están vigentes y ustedes van ahorita justo a verlas, pero vean. Ok, aquí ya se me detuvo. Yo no estoy, o sea... Mi cara. Help me. Entonces esta es una de las cosas que vamos a llevar a la exploración y yo estoy esperando que ojalá me llegue la otra cosita que es como el detector de energía también, que es como una cajita que les voy a estar poniendo una imagen. Esta también la compré. Espero que alcance a llegar. Si no, pues para futuras exploraciones nos va a servir. Así que vamos muy preparados para que esto sea un contenido wow. Así que esténse muy al pendiente, les digo, de todas mis redes porque todo va a ser como tiempo real, sobre todo en Instagram. Aquí pues obviamente vamos a ir a grabar, traerlo, editar y de aquí a que sale el video, pues de más. Ok. Así que, anuncio oficial, nos vamos a la hacienda malditésima, a la tierra malditésima donde hay muchos fantasmas, nahuales, animales raros y demás. Estoy muy emocionada y pues bueno, vamos a ver qué tal. Nos vamos a quedar allá toda la noche para hacer una investigación tanto de día como de noche. Y pues bueno, nos vemos del otro lado. No, no se quedan. Todavía faltan unos días, pero lo que sea que vaya pasando yo les voy a ir diciendo, ok. Los quiero mucho. Esperen ese video, por favor. Les pido muchísimo apoyo a ese video porque pues bueno, ya saben, es como un trabajo en equipo, ok. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Les mando mil besos. Bye. ¡Gracias!